Dios ha visitado a su pueblo, el milagro que ha hecho Jesús ante sus discípulos. El gentío que va con ellos y la multitud que acompañaba el féretro es un signo clamoroso de reinado de Dios que devuelve la vida a un joven, pero que llega también para una mujer viuda, desvalida, que había perdido su última esperanza. Nada es imposible para Dios, pues tiene poder sobre la misma muerte. Jesús manifiesta el poder y la misericordia de Dios resucitando al hijo de la viuda y lo hace por su propio poder. Muchacho, a ti te lo digo, levántate. Y a la madre desconsolada, devolviéndole la esperanza, devuelto su hijo a la vida, se lo entregó a su madre. Ni se queda ahí el efecto de la acción milagrosa de Jesús. Todos sobrecogidos, daban a gloria a Dios. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Los milagros del Evangelio no son nunca reclamos publicitarios, nunca los hace como exhibición. Exige la fe en los interesados, buena voluntad y deseos de encontrar a Dios. Esta finalidad de hacer nacer o aumentar la fe es el telón de fondo, la actividad prodigiosa de Jesús. Dios, con sus milagros, quiere eliminar las miserias de los hombres, devolviéndole la salud, la vida. Pero también y sobre todo quería darles a entender que había venido a traerle la salvación. Su finalidad no era suprimir la muerte, sino vencerla. El mensaje de Cristo es anunciar una vida sin fin. En Jesús, Dios ha visitado y redimido a su pueblo. En lo que sintieron los que presenciaron la acción milagrosa que a todos exaltó y llevó a proclamar que Dios estaba con ellos. Démosle gracias a Dios porque una vez más la muerte ha sido vencida por la vida. Démosle gracias a Dios porque Él siempre es generoso con su misericordia porque es un Dios salvador, un Dios liberador. Que Dios nos bendiga.